Miren todo lo de los cremas, champú, hemos venido por llevarnos al conejito de Curie Rive. Aquí es todo lo de papelería, miren lo de papelería, ahí están los globos, por el día de las madras. Qué leería. Y hemos llegado a lo de Barbie. Miren, me dan ganas de llevarme este Pero está bonito Y vengo por la del conejito Conejito, conejito Miren, esta de Valera 14 Miren, siempre nos compramos la conejita No la quería comprar porque yo ya la tenía en la primera serie Pero allá venía Rosita y con las orejitas ¿Qué? ¿Caídas? O para arriba Y... pero creo que este es perrito Es este conejito Y siempre me la traje Miren, es de la serie Animal Y... son cuatro Ya tengo tres Tengo la ranita, el delfín Y ahorita esta, el conejito Y me va a hacer falta el gatito Yo creo a lo mejor si también nos vamos a comprar Ay, se me fue Estas perritas que viene aquí Afuera a ser Y a ver, se me dejan Este... que lo haga Miren, vamos a ver Wow, miren, a ver, ¿eh? Cómo sale Wow, wow, wow Ay A ver, vamos así Ay, miren Ahí está, qué bonito Ah Qué bonito Es como azulito, moradito Más o menos Miren qué precioso A ver, vamos a ver ahora La carita De la muñequita Uh, miren Qué bonita la carita Ahí está Su pelo Miren Cómo lo trae Miren qué preciosa, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a abrirlas A sacar las cositas Que vienen En las sorpresitas A ver, déjenme ver Ponele pausita Pues ya Este, miren cómo ven Ya está ahí la muñequita Su cabellito Qué bonita La carita La pusimos acá Y vamos a ver Las sorpresitas Que traen Vamos a ver Esta Vamos a destaparla Es lo que viene aquí Ay Son botitas grandes Largas Miren Ay, qué bonito El cepillito Con la marca Barbie El palito La otra botita Y vamos a ver aquí La más cortita Miren Aquí está El conejito O conejita Que no sé qué será Miren Esto así trae Sus orejitas Para arriba Y Ahora está Miren En la bolsita De la carita Del conejito Vamos a decir Que sea conejito ¿Verdad? Por azul Y Vamos a ver aquí La faldita Miren Qué bonita Quieren ver Cómo Este va a quedar Está bonita El rostro De esta Barbie Miren Qué bonito Está Miren 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 Este Vamos a quitarle Esta ropita Y vamos a ponerle A ver Este A ver Cómo queda Miren Pues así fue Cómo quedó Qué bonita Miren Tiene su rostro Bien bonito Miren Con su bolsito Su cabellito Muy suavecito Como les comentaba Que en la primera serie Cuando sacaron El cabellito Estaba muy tieso Pero ahora No está Muy suavecito Este pues Se le cambia También de color Este Creo que Ya ven Que con agua fría Y con agua caliente Pero A ver Vamos a fijarnos Acá en la cajita Qué es lo que dice Que cambia Pues ahí está La boquita Qué se le pondrá Chapetitas Bueno No sé Qué será Bueno Pues Miren Qué bonita Así que Ya tengo También En conejito Le vamos a decir Que es conejito Porque la otra Que es Es rosita Bueno Pues Guau Pues Adiós Miren A la perrita También Se vino Y acá está La mascotita Bueno Pues Bye Bye